Bueno primeramente buenas tardes noches días en el país que estés te mando un saludito. Y gracias por los 51 suscriptores en verdad muchas gracias. Y ahora para darles de mi parte les diré o les enseñaré una forma de tener su propio servidor en celulares. Pero recomendable hacer los mapeos en PC pero. Después más adelante les traeré un tutorial de como mapear en un servidor desde tu celular y no mapearlo desde el pauno que te da el server. Bueno gente para tener tu servidor tendrás que buscar en Google Lameost. Es un sistema o un servidor ostin para ostear servidores. Y bueno ya que estemos ahí le van a dar a crear una cuenta bueno yo ya tengo una cuenta de eso. Y bueno ya que hayan creado su cuenta van a ser el pedido gratuito que es y bueno hay varios nosotros queremos el gratuito. Bueno ya que escogimos eso debes de tener una gemme ya que con la gemme que debes de tener que es tu servidor mapeando todo hecho. Bueno yo tengo una gemme que yo he hecho y bueno ya que tengan todo eso le van a poner a carga antigua que dice ahí bueno le damos en eso y nos va a salir archivos etc. Y bueno escojan su gemme que ustedes tienen ya que cargaron eso cuando descargue o cargue la gemme. Le van a dar donde hay una caja como tipo caja abierta a su gemme que sale ahí bueno ya que den eso se descomprimirán todos los archivos. Ya que este eso. Se van a prender el servidor. Ya que lo tengan prendido se van a su sangla uncher. Y añaden su servidor que contiene una ip hay que la debes de copiar y bueno ya lo añades y bueno a jugar en tu servidor. Bueno gracias y los amo suscríbete dale like para más bueno los dejaré con un gemplay. Gracias. 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 Gracias.